vamos a grabarlo esto va a quedar ahí guardado como ayudantía dentro de la lista esa y si bien sabemos que esto no tiene que ver con HPC salud pero pero sabemos que finalmente es como algo importante dentro de una persona informática saber algunas herramientas esenciales de desarrollo como para programar sobre todo cuando uno se conecta a un servidor cuando uno sobre todo tiene que arreglárselas con lo mínimo en realidad con lo mínimo se puede hacer mucho entonces es bueno saberlo en general entonces voy a gastar 5 minutos como para hacer un como dar antecedentes y una introducción al escenario que nos vamos a involucrar hoy día entonces hoy día lo que vamos a aprender es una breve introducción a BIM y yo creo que vamos a terminar con una lista de cosas que podrían aprender más en detalle porque BIM por supuesto que lo van a aprender a medida que vayan usando BIM entonces hoy día va a ser más que todo como una especie de sensación de hola mundo de BIM con algunos truquitos de hecho yo quizás les vaya contando muchos de los truquitos de BIM pero es normal que terminando la identidad se les olvide la mayoría porque en realidad a mí también me pasa si no ocupo las cosas que les digo yo también me olvidaría entonces es como muy muy de tener es como muy de memoria en los deos en memoria en los deos de los comandos y de las cosas así que como para que de antemano lo sepan entonces y ustedes saben que a ver ustedes saben que existen los ID este es como los 5 minutos que vamos a gastar para programar en general existen yo diría como 3 o 4 tipos de de plataformas para para programar así como para uno decir ya voy a hacer un programa me voy a sentar a programar y voy a terminar con algo que funciona y lo puedo probar etc entonces el ID el famoso ID que es como se me olvidó la sigla ID ¿alguno se la sabe? creo que es como Integrate no no sé si es Integrated Development Algo así Environment a ver voy a voy a compartirles pantalla sí en torno a desarrollo integrado Integrated ah ya Integrated Development Environment no sé eso Integrated de hecho creo que primera vez que me meto a averiguar las siglas ya entonces un ID son estos programas más grandes que permiten programar que yo creo que todos quizás hemos usado alguna vez Visual Studio ok .NET bueno todas esas cosas creo que incluyen con Visual Studio no sé si me podrían decir uno como díganme uno así como otro una alternativa a Visual Studio otro ID Atom Atom ya después me acuerdo cuando estaba en Java usaba Eclipse Eclipse ya de hecho lo que quiero que tratamos de hacer una diferencia es que mira IDES List Program va a haber una lista de los IDES el Survey de Stack Overflow ¿ah? el Survey de Stack Overflow ¿sí? ahí se lo enranquea los que mejor son apreciados por la comunidad a ver está Coverflow ahí está el Survey ¿es el? sí que no sé si ya salió el de 2020 pero oh está bonito ahí en la izquierda ahí salen todos los tags tecnología ahí va a salir acá ahí está ahí está bueno gracias Rodrigo está súper bueno entonces como antecedente tenemos esto que son los ambientes de desarrollo entonces ambientes de desarrollo le vamos a llamar a a a un programa a un software que nos permite a nosotros programar en el fondo nosotros programamos gracias a otro software que nos permite programar el software puede ser muy chiquitito muy livianito como un editor de texto ¿cierto? como un un bloc de nota o podría ser tan elaborado como un visual studio que este está como considerado algo así bien bien grandote yo haría una pequeña diferencia así como en lo personal haría una pequeña diferencia entre los ides grandes como pesados y los ides livianos que empezaban a estar se empezaron a ser más populares los ides livianos últimamente no sé si ustedes como que han sentido eso pero pero los ides pesados en alguna época eran como eran como bien bien usados en algún momento entonces ides pesados yo me estoy refiriendo como a visual studio en el estudio lo horrible si netbeams es súper pesado emacs igual es un poquito pesado emacs es la competencia de bien si creo creo y creo que si no sé si tiene una asociación con apple no estoy seguro no de hecho creo que totalmente contrario de hecho creo que emacs es promocionado por richard stalman así que no creo que no creo que tenga alguna asociación con apple ah ya vale ya ya entonces eso ustedes váyanme corrigiendo en esto porque en realidad la ayudantía la vamos a hacer como entre todos ya entre todo el conocimiento que tengamos esta otra que igual puede ser media pesadita xcode xcode le suena de algún lado no xcode es como el visual studio pero para para lo que es apple si te compras un mac como que lo que sería visual studio en windows aquí se llama xcode que es como una plataforma de programación bien grandota y bueno a lo que quería llegar es que podemos hacer esta diferencia que es como los ides grandes que que ahora último parece ser que no están tan de moda como en algún momento los tuvieron y están empezando a estar más de moda los ides livianitos y los ides livianitos podemos encontrar yo creo que yo destacaría atom que ha aparecido harto como en la comunidad estudiante también yo destacaría sublime que no lo veo acá está sublime y también destacaría notepad más más y destacaría visual studio code que como en los últimos dos años yo he visto que galeta gente lo usa lo mejor que se ha sacado microsoft si que bueno que bueno y parece que hay una versión de linux cierto de esto si de hecho uno puede instalar visual studio code o puede instalar code que es lo mismo es lo mismo si es lo mismo perfecto eso ha sido súper bueno que los ides se han vuelto un poquito más livianos por supuesto que todavía ahí salen los más populares no sé si abajo salen como los más queridos los más queridos ahí salen las plataformas nomás ah ya estos son los lenguajes si asociados esos son alzalac claro oye está súper bueno el survey está como información súper espere ese y acá most popular development environments y el otro ah lo mismo si ya claro entonces nosotros acá de pronto llegamos a esta lista y vemos que aparece BIM ahí ahí bien tranquilito aparece BIM como uno de los más usados también 25% resulta que BIM yo iría a lo siguiente incluso si BIM estuviese mucho más abajo BIM la gracia que tiene es que es como que entra en la categoría de las formas de programar más livianas que pueden haber yo encuentro como las las formas hiper livianas de programar en el fondo podrían usted el día mañana se les echa a perder la parte gráfica y tienen solo un terminal ¿cierto? y todavía pueden salvar la situación ante una emergencia entonces saber BIM les va a traer muchos beneficios en ese sentido también y y claro yo les había dicho que podíamos categorizar como como en en tres o cuatro entonces yo tenía en mente categorizar en primer lugar los ID como grandes después los ID livianos después estos los hiper livianos que son como como BIM y tenía y tenía otra en mente que que posiblemente era como estos editores como fuera de contexto como cuando uno en Windows hace años atrás uno abría un blog de nota que era como una manera súper cruda de programar pero que todavía era visual en el sentido de que todavía estábamos en la parte gráfica entonces yo lo dejaría por ahí pero eso es como desde mi punto de vista o sea ustedes perfectamente podrían decir que son tres o incluso decir que son dos ya todo depende de quizás qué tan fino quiera hilar uno o podrían llegar incluso a más categoría de hecho dicen que IMAX es como tiene su propia categoría porque como que viene a ser casi como un sistema completo donde uno puede estar ahí y no salirse jamás como para hacer todo yo nunca he ocupado IMAX entonces solamente les puedo decir lo que he leído de opinión cuando los típicos como BIM versus IMAX así como está lleno de eso entonces ahora vamos a BIM nadie piensa en Nano ¿ah? nadie piensa en Nano nadie piensa en Nano Nano también es salvador de hecho de hecho te encuentro la razón Rodrigo nadie piensa en Nano y eso es injusto porque cuando uno entra a un server y no sabe BIM ¿qué hace? Nano Nano ¿cierto? y yo también pasé por Nano y Nano me salvó de hartas hartas situaciones así como para no entrar a complicarme creo que a ustedes también entonces Nano Nano también uno podría hacer un tutorial en Nano porque Nano yo creo que es como muy fácil saber usarlo pero debe tener su curva de aprendizaje de ahí en adelante si Nano igual tiene hartos shortcuts que a veces no son tan intuitivos como para cortar buscar pegar todas esas cosas como no son tan no sé Nano Nano tiene su como su gracia así que que bueno que bueno que lo mencionamos entonces ahora concentrémonos en BIM entonces ya sabemos la motivación por usar BIM que es como la misma motivación de Nano pero supuestamente en BIM tenemos un paradigma que a largo plazo nos podría ayudar como programadores al inicio se ve como complicado entonces tratemos de sentir eso en la experiencia ahora en lo que queda el tiempo no sé podemos hacer como una hora de ayudantía o en realidad como hasta las 7 yo también no tengo o sea no hasta las 8 digo ya hasta las 7 casi hasta las 8 ya hasta las 8 yo creo que tengo tiempo así que tenemos tiempo suficiente ya entonces lo que quiero pedirles es que que todos tengan BIM entonces ¿hay alguien que no tenga BIM en este minuto para ayudarlo que lo instale? ¿alguien? ya entonces de hecho mejor hagámoslo así como quiero hacer un check contésteme en el chat bueno Camila yo no sé si Camila quizás está como no sé si está como con la posibilidad de escribir puede ser que no porque está del CEL1 entonces de los que están con PC como para hacer el lab o sea pero si confirmenme acá en el chat confirmen en el chat porque tenía problemas de internet pero si uno puede programar en BIM sin internet si po pues si estás con el PC al lado no vas a tener ningún problema ya ¿qué contestar? ¿que todos tenemos BIM? si como para saber nomás no sé María José Rodrigo si ¿cómo saben si tienen BIM? ahí en el terminal escribimos BIM si creen BIM y de ahí de hecho BIM tiene una historia BIM como que viene de V y BIM es como el verdadero core es como un poco decir Unix y decir Linux una cosa así ah ya ya como que B de hecho ustedes pueden escribir BIM y creo que cuando ustedes instalan BIM puede que tengan BIM creo que instala BIM como quizás instala BIM como dependencia no estoy seguro y BIM es un poquito más primitivo pero es el mismo paradigma pero yo siento que yo siento que como aprendí BIM como que bajar a BIM es como que siento como que se vuelve un poquito incómodo pero hay gente que ocupa BIM así súper hard entonces igual todo depende de cómo quiere como la decisión que tome uno ya voy a asumir que tienen BIM entonces y y lo que vamos a hacer es que lo primero que de hecho que quiero que hagamos es que les quiero mostrar que BIM BIM tiene un una configuración en el fondo cuando yo abro un archivo y me pongo me pongo a desarrollar BIM automáticamente abre una configuración como un como un profile ya una configuración para ustedes para su cuenta y esa configuración usted la puede encontrar acá BIM RC ok y el BIM RC es un famoso archivo que puede llegar a ser bien grandote porque le da toda la como la la potencia en el sentido de funcional de BIM o sea en el fondo les digo que ocupar BIM sin un buen config es súper distinto a ocupar BIM con un buen config es como el día y la noche es un buen config les entrega buen coloreo del código les entrega buenos tabs a mi me sale BIM info no me sale BIM config pero no es lo mismo que decir no, espérate ese ese archivo lo encuentran ese está en su home debe estar en su home y es un archivo oculto un punto si no lo tienen no, no me sale lo trató de abrir y me dice archivo nuevo o quizás está en otro lado no sé no, si está bien si no lo tienen lo que tenía planeado ahora es que descarguemos un BIM de hecho yo les podría yo les podría dar el mismo que tengo acá entonces Amir a ver Amir sal ya esta es la persona ok y creo que este se llama DIM OZON algo así a ver ya creo que es este y hay una instalación sencilla y otra instalación esta la versión básica entonces ahí yo voy a copiar eso entonces instalar una buena config de BIM ya hagan eso ah esos son dos dos líneas sí sí bueno ahí Camila si no tienes internet ahí después esa parte después la puedes hacer igual se puede hacer sin esto solamente que va a quedar un poquito más o sea hay que ser un poco distinto como lo estás viendo como yo lo comparto un poquito más plan listo el SH me incluye un mensaje instalada la versión básica bueno successfully enjoy perfecto de hecho claro sí ya ahora sí sale el BIM y me recebo ahora sí existe sí y deberías tener este mismo archivo como con el nombre del autor y todo sí solo que los colores no son los mismos pero sí ya sí eso puede ser porque no sé si ya por ejemplo aquí yo tengo el modo dark de genome y toda la cuestión que se hace todo sumado se ve así ya ahora entonces ahora tienen una buena config como para partir ustedes pueden encontrar muchas configs de BIM hay muchas de hecho esta tiene la versión avanzada la avanzada ahí está awesome BIM ya esa es la avanzada yo tengo la básica y con la básica ha andado bien por lo menos porque igual yo les tengo que contar que yo soy como un usuario normal de BIM no más me considero lejos de un usuario avanzado entonces de hecho me considero básica debo ser como un buen un buen básico debo ser así como un buen usuario básico pero me falta para más adelante entonces el plugin avanzado entrega muchas funcionalidades que yo tendría que aprenderlas también ok así que de repente para una quizás algún día hacemos una sesión 2 más a futuro y vemos cosas más avanzadas ya ahora chicos entonces lo que quiero es que abramos un archivo entonces empezar a acostumbrarse que si vamos a ocupar BIM estamos en un puro terminal no más ok vamos a hacer un pequeño ejemplo hagamos el hagamos una un programita que haga hola mundo no más una cosa así y ahí vamos vemos si vale la pena hacer algo más entonces estamos acá abrimos un archivo recordar que si ustedes hacen esto si el archivo no existe lo va a crear lo va a crear y lo va a guardar si es que le ponen después guardar entonces cuando ustedes hacen eso BIM yo les quiero contar que BIM tiene dos modos así como en general en general tiene dos modos ok el modo 1 el modo el más importante yo creo al final es el modo comandos ok que es es como ahora en el fondo ahora como ustedes abrieron el BIM ojo que yo no yo estoy escribiendo pero ustedes están en el modo comando si es que no están escribiendo entonces es el 1 y el 2 es el modo inserción o en simples palabra escritura entonces que es lo que un un buen usuario BIM debería estar haciendo y esto me lo dijo una persona que la seca en BIM un buen usuario en BIM debería estar la mayoría del tiempo en modo 1 ok y poco tiempo en 2 entonces a medida que ustedes van aprendiendo más BIM debiesen pasar el tiempo que pasan en 2 lo debiesen empezar a trasladar a tiempo pasado en 1 y cuando empiezan a hacer eso se van a dar cuenta que su velocidad de desarrollo aumenta y su eficiencia en desarrollar aumenta entonces al final de cuenta de hecho hay desarrolladores que pasan muy poquito tiempo en 2 el modo 2 es el modo cuando uno está escribiendo que es como que queda como una máquina de escribir escribe yo me puedo mover con flechita del teclado puedo borrar por acá agarrarle es como el modo normal en el fondo como si uno abriera un blog de nota entonces ese modo uno en principio les cuento esto como que les adelanto que es como que la gracia es que ojalá estemos poco tiempo ahí porque el el poder de BIM viene al usar el modo 1 que es el modo comandos entonces vamos a partir con algún ejemplo entonces claro lo primero que tienen que saber que estamos en el modo comando y en el modo comando hay algo muy básico que uno puede hacer que es tirar un comando y todavía no voy a entrar a hablar de chorcas sino que voy a hablar de los comandos que uno puede tirar en modo normal que sería apretando escape ya escape primero bueno ya estamos en modo en modo comando lo que hace escape si ustedes apretan escape es como que se van al modo comando ok en caso que estuvieran en otro lado y ahora ustedes pueden poner dos puntos y si se fijan al poner dos puntos abajo acá abajo como que se se me ponen los dos puntos y ahora podemos arrojar un comando BIM y de hecho ustedes pueden apretar tab y les va a ofrecer de hecho todos esos son comandos todo eso eso es que voy con tab ya no he escrito nada y son todos comandos ya yo voy a poner L ejemplo L no sé puedo apretar tab y como que me va completando entonces un primer comando que tienen que saber los primeros dos comandos es que el lado W se interpreta en W es para guardar el archivo es como poner save guardar así ahí guardado si ustedes después quieren guardar de nuevo en algún momento escape dos puntos guardar ok después si ustedes quieren salirse del archivo ya entonces dos puntos Q de quit y de hecho ojo que esos comandos están abreviados ustedes podrían escribir quit si quieren y se salió pero típicamente no sé si si han usado BIM en alguna oportunidad van a ver probablemente usado W y Q cierto porque es lo más usado o sea BIM por defecto tiene algunos comandos hechos cortitos porque son los más usados y claro ustedes apretan Q o escriben Quick se salen y ahí están en el terminal ahí ya no están en BIM y qué les voy a decir si ustedes quieren volver al archivo tienen que abrirlo porque se salieron completamente se cerró BIM así que ahí vuelven otra vez y si ustedes quieren salir y guardar al mismo tiempo como para no hacer esto para no hacer así guardar y después quit que serían dos comandos separados ustedes van a hacer W quit ahí W quit y después apretan enter y guarda y sale activo esos son comandos pero así como yo creo los primeros que uno aprende en BIM ahora yo les voy a enseñar una cosa que yo uso harto en general que es cuando en general cuando tengo un archivo abierto y que lo abrí desde el terminal que es ocupar el control Z entonces si ustedes se acuerdan del sistema operativo cuando ustedes apretan control Z ustedes detienen el proceso en el que están y apreten control Z ¿qué va a pasar? les va a pasar esto ahí suspenden el proceso de BIM es como que hubiesen minimizado esa ventanita y están en el terminal de nuevo libremente entonces pueden de hecho podríamos crear un makefile ahí BIM makefile creemos el makefile ponemos g++ main.cpp menos o prop y lo guardamos y salimos perfecto y de hecho ahora tenemos el makefile entonces no tenemos nada acá así que el makefile debería fallar debería fallar ya pero sin cuenta que yo volvía al código como por arte de magia ya cuando hay un programa que está suspendido con control Z ustedes pueden volver a ese programa con FG que es como foreground que significa tráeme el proceso que está en background tráemelo a foreground que es como al frente entonces lo traigo del fondo al frente y ahí recupero el proceso que había congelado y eso yo lo ocupo harto porque a veces uno tira comandos aquí después vuelve y no quiere perder donde está avanzando hagamos el hagamos hagamos un olamundo pequeño para que esta cuestión compile no me equivoqué acá esto es retorno ah me falta incluir todo a ver quizás con eso basta falta el otro bueno hoy día no nos vamos a enfocar en C así que probablemente lo olamundo basta ya ahora algo importante a ver si ustedes están en modo comando se apretan escape y esto esto sí que es súper importante usted cómo se estaban moviendo ahora cuando estaban en modo comando con qué letra carácter del teclado con qué tecla del teclado perdón la pregunta no entendí sí que por ejemplo ya si ustedes abren BIM ahí o sea abren su archivo con qué teclas qué teclas ocupan para hacer mover esta cosita el cursor con la flecha con la flecha ah ah bueno ahí está el IJKL o sea perdón si ya Robert tú Alfredo ocupas eso lo que dijiste a veces a veces ocupo eso a veces la flecha ya estás como en transición sí estoy como en la transición es que no me acostumbro todavía y Rodrigo y Rodrigo ¿flecha? flecha y de repente con lo avanzar de trocer la página ah ya ok y y Camila puede estar usando flecha o la otra opción que dijo Alfredo alguna de las dos ya no sé si no sé si tienes micrófono pero no importa si no la hay los que ya aquí hay un punto importante que esto es como aprender BIM en realidad como que uno se tiene que educar en usar BIM como que en realidad es como que uno tiene que como que decidir me quiero educar en BIM así que es como un poquito arbitrario subjetivo y todo entonces pero trae beneficio al final lo que les quiero decir es que para usar BIM en modo comando acostúmbrense a usar lo que dijo Alfredo que son ahora saquen los dedos de la flecha y ocupen H las letras les voy a anotar acá que es H es izquierda ya J J es claro J es abajo ya K es arriba y L es derecha queda como medio raro ¿cierto? queda como medio raro yo sé yo al inicio me costó acostumbrarme un poquito como dos semanas pero ¿saben lo que lo que me ayudó saben qué fue? tomar la decisión no tanto practicar así todo el día sino que decir ya me voy a convencer de que esto es mejor como que primero me tuve que convencer y después me di cuenta de que era mejor no pudo no fue al revés no es que me hayan demostrado que era mejor antes sino que me traté de convencer yo mismo probablemente le va a tener que pasar algo similar a usted y y entonces usualmente yo tengo los dedos como puestos como el índice en J el que viene el dedo que viene después en la K el otro en la L y no tengo ningún dedo en la H simplemente cuando ocupo la H es como que muevo el índice para el lado ¿ya? el dedo pulgar no lo ocupo ¿en qué ayuda eso? ayuda en la velocidad de programación porque resulta que ustedes lo que tienen que tratar de hacer al programar en general esto es como esto es como si estuviéramos haciendo HPC de la programación si queremos que la programación sea más eficiente y más rápida nuestros dedos deberían quedar siempre en el teclado si se dan cuenta las flechas están como que hay que mover la mano cuando ustedes tienen que ocupar las flechas tienen que sacar la mano del teclado o sea como sacarla hacia afuera y después tienen que retornar la mano al teclado lo que lo que les trata de lo que BIM trata de educar es que uno se quede con con las manos así como como una mano como por donde está la J y otra mano como por donde está la A, la S y la D por ahí las dos manos ahí y si ustedes ocupan BIM bien se van a dar cuenta que sus manos no van a moverse de ahí como que los dedos alcanzan todos los lugares entonces por eso es que dejaron las flechas ahí el H, el J, la K y la L lo dejaron por un propósito no fue arbitrario si no si todo tiene una razón además que porque arriba está el I y la O que son los modos de insertar justo arriba la U, la P o sea la Y para deshacer copiar pegar entonces está como todo en esa mano porque no se mueva de ahí digamos si entonces las manos las manos las dejan fijas y su claro y ustedes si nos ponemos así como a cuantificar la cantidad de instrucciones o la cantidad de acciones por minuto que haríamos probablemente va a aumentar esa es como la motivación del fondo ya entonces ahora vamos a vamos a pasar entonces al al modo ustedes me van preguntando me interrumpen nomás si queda alguna cosa media si falta aclarar algo lo que vamos a pasar ahora entonces es a presentarles el modo inserción el modo inserción simplemente usted tiene que apretar Y en el lugar que quieran entonces ustedes avanzan traten de acostumbrarse por hoy día y ocupen el H el J el K el L ¿ya? ahora yo no ocupo el H el J el K el L para todo ¿ah? yo lo ocupo como para este tipo de cosas miren ustedes que están viendo es como que si yo estoy en esta palabra CSTDU y quizás me muevo un poquito para acá y un poquito para allá ¿ok? pero yo no voy a ocupar el H para irme así hasta el comienzo de la línea ¿cachai? o yo no voy a ocupar el J ¿entienden? no tampoco voy a ocupar de hecho pongamos acá pongamos hartas líneas de código ahí ¿ya? yo no voy a ocupar el K como para subir así ¿ya? ahora les voy a enseñar entonces como uno avanza como cuando ya el código tiene una mayor magnitud de línea entonces si se dan cuenta BIM BIM por detrás tiene un una digamos un lema que es como eficiencia eso es todo como eficiencia al final todo se reduce en eficiencia eficiencia para uno entonces como gastar bien las energías en el fondo y y claro les voy a enseñar entonces primero para para insertar para poner texto en algún lugar ustedes apretan I solo la I apretan la I y se dan cuenta que abajo acá miren aparece insert y ahí porque están en el modo insert que les dije acá modo inserción y ahí ustedes pueden escribir cualquier cosa todas las letras son ahora caracteres todos los números son caracteres lo punto la coma todo slash todo es ASCII es como si ustedes hubiesen abierto el Word pero ahora hagan el siguiente ejercicio apreten escape y vuelvan al modo comando y ahora apreten las teclas bueno justo apreté la I ahora sí apreten las teclas si se dan cuenta se vuelve loco apreten las teclas pero sin apretar la I porque la I los va a meter en modo inserción si se dan cuenta pasan hartas cosas de hecho creo que quizás deje las cosas hasta apreté recta de grabar entonces al comienzo es normal que les pase eso que ustedes abran BIM y como que tratan de escribir tratan de escribir y resulta que y dicen ah pero ni siquiera se puede escribir ya chao no voy a ocupar BIM nunca más así esa sensación como que a todos les puede pasar alguna vez es porque estaban en el modo comando y hay memes de eso probablemente hay hartos memes de BIM entonces tener claro que el modo comando no es como para ponerse a escribir el modo comando es para tirar comandos y tirar funcionalidades que ahí las vamos a ir viendo hoy día vamos a ver unas poquitas entonces en resumen la parte del modo 2 como para la transición entre modo 1 y modo 2 es apretar i escribir lo que ustedes quieran entonces yo puedo apretar i y por ejemplo poner int a igual 20 ahí apreto enter después apreto quizás quiero imprimir ese valor entonces número ahí entero bueno esto es senoma imprimo listo ahí hice mi aporte en código y ahora terminé de escribir inmediatamente apreto escape no me voy a quedar ni un segundo más en insert hay que pasar poco tiempo de insert recuerden ese lema poco tiempo de insert tómenlo como una regla y les va a ser bien y ahora vuelvo vuelvo con el h, j, k ya entonces ahora yo les voy a contar estoy tratando se me está ocurriendo en el momento por eso trato como de como de a veces como que me tomo el tiempo un poquito de ir gradualmente poniendo lo que más tendría sentido en base a lo que ya hemos dicho ahora ustedes usualmente van a claro van a navegar por el código típicamente entonces lo primero el scroll scroll para arriba scroll para abajo recuerden que no lo van a terminar haciendo con la j apretada todo el rato ni con la k apretada todo el rato obviamente no les van a dar ganas de usar BIM si trajen de esa manera y probablemente pasen a otro editor entonces ¿cómo se hace en BIM? todo se hace con los comandos recuerden hay muchos comandos que se hacen con control control algo entonces muchos comandos se hacen con control más una tecla muchos 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 entonces un comando importante es scroll down y ese se hace con control D como control control D de minúscula sorry como de down ya eso es como ¿por qué la D? por down ok entonces control D fijen ahí bajan es como que bajan como de a una página más o menos a ver no no avanzan de una es como de media página eso avanzan como de a media página para arriba que es bueno de hecho es mejor de media página entonces ustedes quieren bajar rápidamente al final ok entonces apretan control dejan el control apretado en el fondo y apretan de hartas veces así listo bajamos súper rápido al final y lo mismo si quieren subir ok entonces scroll up es a ver si adivinan es la U ok entonces control entonces ahora si ustedes quieren bajar y subir rápidamente están buscando algo en su código claro control D control U claro y si se dan cuenta sus manos sus manos ni siquiera se tienen que mover porque si quieren como que pueden dejar el control apretado con un dedo de la mano izquierda y apretan D o apretan U con el control apretado todo el rato se dan cuenta entonces se cumple se cumple como la principal regla de las manos se mueven poco por eso que la U está bien puesta ahí y la D está bien puesta al otro lado o para que una mano se encargue cada una ya después otra cosa a ver de las más esenciales si ustedes están en una línea ah pero esperen voy a ver otra como de altura mejor vamos a terminar con las de altura entonces ir a la línea X ok eso se hace a través de los números de línea ustedes si instalaron en el plugin deberían tener los números a su izquierda entonces ¿cómo se hace? yo tuve que hacer set number para tener los números no me aparecieron antes de irse ah ya ya entonces que bueno que ya comandos en modo comando por supuesto ya entonces por ahora por ahora hagan ocupemos el control Z control Z vamos a editar el vamos a editar el BIMRC ahí y podrían ponerlo como por la línea 190 y algo por ahí donde lo tengo yo quizás este este posiblemente lo puse yo a mano estoy seguro podría fijarte Alfredo a ver tú que estás de cómo ahí te diste cuenta claro entonces ocupen ocupen lo que les dije page down page up en el fondo es como page down ¿en qué parte te lo dijo? como mira escribe esto dos puntos 195 2.195 escribe 2.195 claro no está aquí no está aquí agrégalo ahí mira set number agréguenlo todo vayan a la línea entonces escriben escriben dos puntos 195 y esa es la manera de una línea en particular del código ustedes ponen la línea en el fondo la línea y van a esa línea y agreguen este comando que se llama set number entonces ¿qué es lo que va a pasar? que cada vez que abren bin ¿qué es lo que pasa? que cada vez que abren bin se ejecuta el script de configuración y si tienes set number pasa el tiro entonces siempre lo van a tener ¿ya? ya y ahí guardan el archivo cierran guardan yo voy a poner quit nomás pero ustedes tienen que poner WDQ y lo cierran claro y ahí se abre el archivo con la línea perfecto buenísimo super ya entonces ir a la línea ¿sí? mi archivo de RCE está vacío ¿está vacío? sí es que yo instalé al final el BIM en mi compu y con la típica get install y me lo instaló ah ya te falta mira te falta hacer esta parte que la escribí en el canal ah ya esas dos líneas tira una después de otra ya y ahí te lo va a configurar dale nomás mira dale y avísame cuando estés lista y abre el BIM y ahí me preguntáis si es que te olvidaste donde era al agregar la cuestión me dices ok ya entonces ya ir a la línea X dos puntos número línea déjenme ver si me acuerdo del a ver no me acuerdo el comando como para ir a la primera línea del archivo y la última línea del archivo ok en este momento no me acuerdo pero también existe podríamos quizás consultar el archivo como para bien bien cubierta esta parte a ver BIM last line G mayúscula parece que a ver ¿será así? sí G mayúscula G y y el inicio será a ver no BIM first line G minúscula G minúscula parece ah ya sí es dos veces G por lo visto y ya G mayúscula para el final y dos veces G se van al inicio van a empezar eso se ve como súper arbitrario se ve así como un tremendo desorden pero van a empezar a ver que se cumple ese patrón de que algunos comandos es repetir una letra entonces primera línea GG ok y última línea G mayúscula eso yo no lo ocupo mucho por eso de hecho me he olvidado en realidad como que estoy quizá no sé si bien o mal acostumbrado a usar el control de U como incluso para ir al final porque demora tan poco y como que como que de cierta manera esa pasadita que esa pasada que uno hace como por el código rápida igual ayuda realmente a saber como a tirarse de cosas ya eso después a ver déjenme ver ya está la parte como de scroll yo creo que está bien ahora vamos al tema en una línea entonces todo esto fue como todo esto fue como de como de relacionaba arriba abajo como todo ese concepto arriba abajo me tengo que retirar adiós ya Rodrigo vale nos vemos arriba abajo entonces es como moverse por el código después viene la otra parte que sería en una línea que cosas se pueden hacer en una línea entonces importante si ustedes están en una línea pueden ir al inicio y eso es apretar el 0 nada más vayan a cualquier línea y apreten el 0 van al inicio al tiro ir al final también este es un poquito más rebuscada de hecho tengo la sensación que podría haber otro comando que haga lo mismo que quizás no necesite tanto pero es el signo peso entonces tienen que apretar shift 4 shift 4 creo ¿cierto? sí el signo peso ya y eso tiene una razón ¿sabes por qué el signo peso? a ver cuéntame es por lo de las expresiones regulares de las de las palabras que es como el signo universal para decir que aquí termina algo ah buena bueno qué bueno qué bueno eso estuvo buena ahí le da sentido ya entonces buena entonces cero el inicio signo peso final y eso es en la línea ojo en una línea completa así que y claro como dice Alfredo signo peso para el final de una expresión regular perfecto ahí me hace todo el sentido desconozco si hay otro comando tan fácil como el cero igual de fácil del cero como va a ir al final ok pero lo bueno del signo peso es que todavía queda queda para la mano izquierda sin que se mueva entonces todavía estamos cumpliendo con eso y otra cosa es es tan importante es moverse de palabra en palabra este yo lo ocupo de arte igual moverse de palabra en palabra entonces hola uno dos amigo árbol no sé montaña mar cielo tierra ya vamos al inicio y si ustedes apretan W fíjense lo que pasa vayan apretando W ahí avanzan por palabra de hecho claro uno puede poner acá una palabra muy larga ya entonces para que vean que ustedes avanzan por palabra súper bueno súper útil entonces se dan cuenta que como que como que el modo comando les permite hacer como ver el código como estructurado de cierta manera ya no como ya no como una lista de caracteres que no tienen ninguna relación sino que como que BIM trata de entender el código las palabras las líneas cosas así ok comando sobre esas cosas entonces moverse en una palabra ya instalé ya lo instalaste tengo abierto el archivo ya entonces en la en la línea 100 debajo de la 195 creo así que no agregué más cosas pero por ahí ubícate la línea el comando que dice set text width entonces si no sabes en qué línea estáis escribe esto primero María José set escribe dos puntos set number así ya ok y ahí te vas a la línea y darle a 194 ya por ahí sí y y escríbete escríbete ahí dentro escríbete set number cosa de que se ejecute siempre set number esa es la gracia ya ahí está sí todo esto el config es como algo que ustedes pueden trabajar después a futuro si les queda gustando BIM después pueden entrarse en sus propios configs y yo usualmente ocupo uno bueno de otra persona nomás porque son personas que saben harto entonces en realidad como uno está enfocado al final como para ocupar BIM para hacer otra cosa entonces a veces no da mucho el tiempo pero pero BIM tiene para dedicarle horas horas y horas y horas ya moverse moverse de palabra en palabra les dije hacia adelante me faltó decir después está lo mismo moverse de palabra en palabra hacia atrás eso es la B larga aprieten la B larga ¿se dan cuenta? pueden volver y de hecho si ustedes siguen pasan a la línea siguiente es como que van retrocediendo de palabra en palabra por todo el código y la B van avanzando entonces si se dan cuenta que ya sabiendo estas cosas no hay ninguna necesidad de entrar a modo inserción para pasar a otro lugar ¿se han dado cuenta ya? sí verdad no hay ninguna necesidad no hay ninguna necesidad con todas estas cosas que ya incluso con lo que ya sabemos ahora vamos a pasar a esta es buena sí vamos a ver esa a ver damos esa es copiar una línea ok y eso es shift a ver espérate ya no me equivoco acá no es shift es es B mayúscula que obviamente lo hacen con shift eso copiar una línea o sea me equivoqué también acá esto es seleccionar una línea ok como highlight así como que ustedes ahí van a decidir si copian cortan pegan pero highlight entonces shift y hacen como un highlight de la línea y ahora vamos a decir que hacen en el fondo entonces copiarla copiar texto en highlight se hace con con la y ok entonces seleccion texto y aprieten y y ahí está copiado después pegar voy a poner línea acá pegar línea en highlight o línea copiada de cierta manera eso lo hacen con la p entonces hagan el ejemplo vamos a seleccionar la línea abajo que está en ejemplo aquí y y y la vamos a pegar con la p ok ahora cuál es cuál cuál es la nueva cuál es la vieja vamos al código a ver para que sepamos copiamos la copiamos la copiamos la copiando estoy copiando el print del número y voy a bajar y lo voy a pegar por acá ahí en la 47 lo pego y siempre que ustedes peguen una línea BIM la va a poner en la línea siguiente o sea la va a poner entre la 47 y la 48 así ahí solamente apretando P entonces ahora ocupó el lugar de la 48 y de ahí la 49 para adelante sigue lo que queda y la 47 se queda con lo que tenía antes quizá aquí se puede ver más fácil ahí entonces yo pego y queda abajo ahora ustedes también pueden pegar antes entonces si pegan antes tienen que hacer esto Shift P o sea P mayúscula en el fondo con P mayúscula ustedes pegan antes antes o después entonces así es la manera de hacerlo antes o después en la línea siguiente y pegar línea copiada en la línea actual ya eso es P mayúscula ok ahora esto mismo esta misma cosa de la Y la P y la P mayúscula funciona para copiar trozos de texto entonces si ustedes quisieran copiar un trozo de texto veamos yo podría poner voy a borrar ahora los hola los hola ahí si ustedes quieren copiar trozos de texto entonces apretan la B minúscula entonces aquí a ver ¿dónde estaba? pero este para pegar era solo era P P nomás sí P ya sí ya entonces acá les voy a enseñar otro comando más que es comenzar a seleccionar que sería B la B minúscula ok B minúscula y la B minúscula lo que hace es esto pónganse en el código entonces pónganse ahí apretamos B minúscula y se fijan que abajo sale como visual que es como para el highlight y empiezan a moverse con el HJKL lo movemos para el lado y ahora voy a apretar Y voy a copiar ok y ahora voy a pegar eso justo después del hola de la línea siguiente ahora hay que tomar atención en la misma lógica del P y P mayúscula si yo estoy ubicado acá en la comilla voy a terminar copiando después del string ya obviamente no es lo que quería entonces o me puedo poner antes o puedo poner shift P en el lugar que estaba antes ambas son equivalentes ok y ahí copié y si quieren copiar de nuevo apretan P de nuevo así ahí P de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo pueden copiar todas las veces que quieran ok ya entonces vamos a mojar ahí un número bueno obviamente tendría que ponerle A ya entonces cosas así como mirá cosas que yo siempre suelo hacer es como ya se están tomando un argumento imagínense que tienen un programa que se llama así como como TROG con A con B con C con D con E con E típico que yo más o menos los programas que trabajamos son con medios así ¿cierto? con los argumentos entonces después se toman los argumentos acá ahí cuando ustedes están escribiendo usualmente típicamente un típico caso de uso de ocupar como de ocupar copiar una línea y pegarla de manera súper satisfactoria sería como pesco esta línea la copio y como tengo que tomar 6 argumentos ¿ya? pego 6 veces ¿se dan cuenta? y después acá no sé pues vamos cambiando los caracteres entonces A B C D F G ¿ya? y ahí vamos cambiando también los números ¿ok? para seleccionar varias líneas va a seleccionar varias líneas ya sí correcto ahí hizo hizo una transpista si no la ha visto todavía el replay el replay sí todavía no lo hemos visto ¿ya? sí si me di cuenta mientras estaba haciendo ya entonces el vamos a ver primero lo que dijo María José que es que cómo copiar varias líneas de la misma manera es la misma lógica de cómo ustedes agrandaron el highlight cuando apretaban B minúscula se movían con la flecha nomás ese highlight que querían lo mismo cuando hacen con la línea completa si ustedes usaron línea completa ocupen la J o la K para seleccionar para arriba o para seleccionar para abajo ¿ok? y ahí y ahí reutilizan lo que ya saben ah, quiero copiar copio quiero pegar pego así ¿ya? ustedes pueden multiplicar sus acciones esto es algo súper potente yo no lo ocupo tanto pero lo estoy aprendiendo como que estoy tratando de como de obligarme a hacerlo porque tiene hartos beneficios que es que ustedes pueden copiar supongan que copian dos líneas seleccionan dos líneas las copian y supongan que por algún motivo necesitan pegarla diez veces entonces ustedes si quieren en vez de apretar diez veces P ustedes pueden apretar escribir el diez y después apretan P y es como que hicieron la acción pegar diez veces ¿se dan cuenta? entonces ustedes eso es lo que yo les quería decir que ustedes pueden multiplicar sus comandos le ponen un factor antes es como que todos sus comandos vienen multiplicados por uno si ustedes escriben un número antes le están cambiando ese factor ok entonces es súper potente de hecho a ver eso de los números para multiplicar comandos se puede aplicar a todo a cualquier a cualquier comando correctamente esa cuestión ya es chanchada es como a un abuso ya de todo sí es súper bueno claro ahora lo que decía Alfredo ustedes de hecho esto es como súper de V yo veía a mis profes que usaban V ocupar mucho el Replace entonces Alfredo dijo el Replace claro que ustedes si están en el código y a veces hay que imagínense que claro volvamos a este caso necesitaba el Replace entonces ahí y yo dije ah necesitamos voy a quizás quitar alguno tres nomás necesitamos tomar tres argumentos así que ahí ya y cada uno correspondientemente va a ser V y C y argumentos 2 y 3 entonces si ustedes no quieren no quieren entrar porque me dice lo que habría que hacer con lo que saben tendrían que aprender I habría que de cierta manera borrar no sé apretar DEL apretar D y apretar Escape una lata ¿cierto? no es eso no es el estilo BIM para nada ¿cuál es el estilo BIM? ¿ya? reemplazar que se los voy a decir acá acá reemplazar carácter con R entonces ahí ustedes reemplazan un carácter solo uno ¿ok? y y veamos cómo funciona eso ustedes se ubican en la segunda apretan R y ahora BIM está escuchando para el siguiente carácter que ustedes van a poner ¿ok? entonces yo puedo poner la D y listo y se cambió y no tuve que entrar a modo de inserción es como que BIM por debajo hizo modo de inserción reemplazó es como que borró la insertó la D apretó Escape y me volvió a mí pero hizo todo en un instante después en la abajo lo mismo R C entonces ustedes anteponen R y después ponen lo que quieren con el carácter que desean se logica acá R2 R3 y si se fijan la R está también afortunadamente bien ubicado para hacer este tipo de cosas ¿ok? así que ahora que estamos con el reemplazar vamos al siguiente reemplazar una palabra ¿cómo reemplazar una palabra? veamos tomemos el ejemplo acá entonces si yo quiero reemplazar acá palabra muy larga por una palabra pequeña entonces ¿qué se puede hacer? podemos apretar el comando C ok déjenme ver una cosita ya sí sorry apretar el comando C W que es como que yo creo que viene como de change word o sea word por supuesto sí W ok y de hecho déjenme una cosita ya sí está bien entonces qué gracia tiene es que como que combina es como que hace como un change de la palabra pero al ocupar W es como que está cambiando de hecho sí está cambiando lo que hace es que cambia toda la palabra pero desde donde ustedes están parados o sea si yo estoy parado en la mitad de la palabra si yo aprieto CW voy a borrar todo lo que falta de la palabra todo lo que queda lo borra y me deja en modo insert automático entonces yo puedo poner ahí palabra muy normal escape ok o yo puedo poner acá ahí CW palabra corta escape listo o yo puedo estar al inicio y pongo CW y es otra palabra y aprovecho escribir y aprovecho escape entonces el CW ah buenísimo lo mete en insert al tiro entonces lo único que les queda pendiente a ustedes es decidir en qué momento se salen ¿ya? para comentar varias líneas de texto ya se las voy a decir esa es súper buena déjeme terminar el punto acá nomás ya entonces con el tema de las palabras lo mismo pueden hacer ahora ustedes por ejemplo ustedes podrían decir ah y qué pasa si yo en vez de CW aprieto CB como también existe el B prueben a ver qué pasa ¿no? ¿qué pasa? ah es para el otro lado claro es para el principio sí es para el otro lado ¿se dan cuenta? entonces se dan cuenta como que BIM de cierta manera ustedes como que componen comandos usando otros ¿ya? ya y otra más otra más es la bien este lo voy a poner acá reemplazar la palabra hacia adelante después hacia atrás ok y después tienen borrar una palabra que sería DW entonces ustedes están ubicados en una y apretan DW ah sí sí ok y claro y borran la palabra que quieren de hecho claro sí y de hecho tengo que darles otro también entonces la gracia de esa es que ustedes borran sin tener que entrar al modo insert y eso eso de hecho al tiro se sabe de una persona que está aprendiendo BIM que va a empezar a borrar sin meterse insert cuando uno no sabe BIM muy bien es como que se mete insert ¿cierto? se va por ahí empieza a borrar con el backspace y después se va ya pero ahora que yo les di les di estos estos tips ustedes ahora cada vez que borren una palabra apreten DW nomás y borran la palabra completa DW y lo mismo ahora si ustedes quieren borrar una línea completa es DD apreten DD en algún lado borran la línea completa ok y de hecho si ustedes apretan a ver si ustedes apretan por ejemplo lo mismo los multiplicadores imagínense que yo quiero borrar aquí tengo exceso de print quiero dejar uno solo entonces voy a borrar todos esos que quedan para abajo bueno una cosa es que ustedes podrían seleccionarlo así como ya saben y importar D y borrarlo o ustedes podrían poner 4DD y también lo forro entonces ahí como que ya uno empieza a tomar lo justo como le gusta hacerlo yo usualmente si quieren saber cómo lo hago yo yo usualmente me voy por el modo el modo más visual porque como que para para haber hecho 4D como que me hice tomado un ratito como para pensar cuántas líneas quedan para adelante en cambio si yo lo hago visual como sin saber cuántas líneas voy avanzando y digo hasta ahí borro ¿cierto? como que no hay que contar en el fondo o sea la única desventaja del multiplicador es que tienen si se les hace fácil contar son muy rápidos para contar el multiplicador les va a hacer súper bien o sea eso es como el único pero que tienen entonces por eso si se facilita más ver como como el patrón más como general ocupen el visual y logran el mismo efecto ya eso eh tengo pendiente lo de comentar varias líneas déjenme ver si fíjate hay uno que viene igual principal es el el AU el deshacer sí eso que bueno que lo es como el control Z de todos lados del Word y de todos los otros programas normales aquí es con U sí y de hecho mira antes de pasar a eso quiero terminar nomás de que para borrar esta me faltó borrar un carácter un carácter nomás ok que es como es como si fuera el DEL es como si apretaran DEL pero sin tener que entrar en modo insert apreten X borrar un carácter se hace con X es como yo creo que viene de la cruz como de tachar si no sé entonces apretan X y van borrando y eso igual sirve como para a veces igual tiene que ser un trabajo fino en alguna línea de código ¿cierto? entonces recuerden que tienen reemplazar carácter borrar carácter ok ya y ahora ya antes de pasar al al comentar bloque vamos a ver lo que dice Alfredo que es que sí una cosa más importante es como deshacer hacer como lo típico que uno tiene en un IDE y que uno ocupa todo el rato ya hacer deshacer se hace con volver en el fondo volver cambios como el como el el control Z de VIN ya se hace con U como dijo Alfredo y por supuesto viene el otro rehacer cambio ya que es como el Redo el Redo usualmente ¿cómo es el Redo? como en el control Y es el en Word por ejemplo en no sé en cualquier lado ah ya en algún programa ya control Z de deshacer y control Y es como volver a hacer ya el control claro el control U control Y de sí en VIN no sé claro este sería sí este es como viene de Redo en el fondo y sería como control a ver me olvidé es control control R sí control R control R R ahí minúscula sí minúscula sí entonces U y control R sí yo sé que realmente al inicio parece como tan arbitrario todo como a la persona que se le ocurrió los comandos pero créanme que al final a largo plazo se dan cuenta que hizo un tremendo esfuerzo la persona trató de que todo tenga lo más sentido posible y creo que le quedó chico el teclado de cierta manera por eso es que hay tanto combinación ya eso y eso es importante el U y el control R cada rato pasan a borrar algo que no querían ahí no sé ya borraste algo ya entonces para atrás ¿cierto? hay la costumbre de apretar control control Z sí acá se te sale entonces sí acá va a quedar el proceso dormido entonces apretan FG vuelven así que llega a pasarle eso ahora veamos lo que preguntaba María José que es súper útil yo pasé mucho tiempo sin saber este comando que me preguntaba María José que es que supongan que tienen harto código siempre hay que verlo como en las magnitudes así ya harto código y ustedes tienen que comentar un bloque de código entonces ¿cómo lo hacen? claro ustedes podrían hacer obviamente si no supieran podrían estar haciendo esto como insert slash slash escape insert ¿cierto? una lata entonces yo les digo le voy a dar el paso intermedio como simplemente para que sepan que ustedes pueden ustedes cada vez que entran insert hacen algo y apretan escape todas sus acciones quedan grabadas ¿ok? ojo que esta no es la respuesta final María José pero en el camino salió esto que es que cada vez que ustedes hacen algo en BIM por ejemplo si ustedes apretaron insertar slash slash y apretaron escape usted quedó grabado todo eso y ustedes ahora si van a la siguiente línea y apretan punto solo el punto se vuelve a hacer la misma acción que hicieron así y por supuesto que pueden bajar apretar la B para ir al inicio de la palabra y apretar punto entonces ¿qué es el punto en sí? el punto replica toda la secuencia de comandos que hiciste desde tu último momento que estuviste en insert oh tremendo poderoso es como que grabó grabó todas las acciones es poderoso ¿ya? de hecho por ejemplo mira solo para de hecho ojo que creo que a ver creo que incluso funciona si ustedes por ejemplo cambian el ato i por no sé otra función y después vuelven ahí y apretan punto también funciona ¿ya? o sea no solamente lo insert es como repetir también las últimas acciones ¿ya? ya para cerrar no más como comentan un bloque ustedes apretan control B primero entonces control B lo que hace tienen que ver la diferencia de esto entenderla shift shift B que es como para seleccionar eso selecciona pero como todavía es como secuencial es como un escáner así como de izquierda a derecha y de hecho para que entiendan es como que si yo acá tengo hola fíjense lo que pasa llega hasta ahí ¿se dan cuenta? es como es como cuando recorren una matriz de izquierda a derecha avanzando con las filas ¿cierto? una cosa así hay otro highlight que existe en BIM que es con control B que es visual block y ahí ustedes como que entran como que ahora ven el están viendo la pantalla como en dos dimensiones como en XY ahora fíjense ustedes pueden bajar e ir para el lado así queda como en dos dimensiones ¿ya? ahora claro si no hay es un bloque así que wow ya 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 sí sí entran entendí están obligados a que sea un rectángulo ¿ok? entonces por eso es que se va a achicar si es que baja en una parte más pequeña bueno en realidad no en realidad mejor me me cacho porque en la primera como que lo deja pero después como que obliga a bajar ya no sé pero en general es como un bloque entonces ese bloque ustedes le pueden hacer por supuesto todo lo que ya saben copiar pegar borrar borrar ok pero lo borra como bloque es súper interesante le deja incluso el espacio en blanco y ustedes pueden borrar acá al medio fíjense ahí borrar esa parte nomás y ahí lo borro ¿ya? ustedes pueden de hecho ustedes pueden hacer esto fíjense que es como que acá imagínense que tienen una func 1 func 2 func 3 y resulta que esto les sirve es como que hay que hacer algo quirúrgico a ver esto claro el control v selecciona ahí ese bloquecito y lo copian acá ahí ¿se dan cuenta? dejen ver qué pasa si lo copian en más líneas no, ahí no funcionó tiene que ser como el mismo bloque ahí no, ahí me lo eché ya, pero me siguió en la idea ahora ocupando el visual block ustedes pueden comentar bloques de líneas entonces ¿cómo lo hacen? seleccionan un bloque que es como un palo así vertical nomás al inicio de todas sus líneas y tienen que poner I mayúscula no no I normal I mayúscula ¿ok? I mayúscula y comentan se va a ver como que están comentando la primera línea nomás pero si ustedes aprietan escape se comentaron todas todas las que seleccionan ok entonces en el fondo ustedes seleccionan aprietan es como ese insert con mayúscula y lo que vayan a escribir se va a aplicar para todas las líneas seleccionadas en el mismo patrón para abajo como en el mismo lugar correspondiente entonces si ustedes quisieran incluso agregar acá como un claro como un acá así como un prefijo que faltó algo acá instrucción ok y a todos se le agregó ¿vale? entonces perdón perdón es control I no shift I no control D mayúscula o sea no no perdón a ver o sea D minúscula para seleccionar el bloque sí control D minúscula sí sorry control D minúscula seleccionar bloque ya ahí y después aprietan claro para para comentar bloque de código sería los siguientes pasos claro selección de bloque vertical después paso 2 sería I mayúscula ok fondo shift shift I ok después ahí quedan en modo de inserción mira entonces escribir los caracteres escribir en el fondo en este caso sería eso y después ¿qué? ¿le funcionó? ¿pero cuál es la diferencia si ponen con el shift I normalmente o sea solo funciona el shift I para para o sea ¿por qué se hace con shift I y no con I? ya te entiendo a ver veamos me llama la atención el I mayúscula veamos a ver o sea es que tiene un uso aparte sí a ver ahí también puedo seleccionar o sea si selecciono un bloque aprieto X se borran todos los déjame ver déjame ver simplemente funciona con I quizás no es necesario a ver ahí I ah espérate ahí insert ah no claro no pesca el I el I normal no pesca mira es por eso claro sí ya es como la manera ya creo que chicos estoy como un poco en la hora para salirme pero creo que vimos cosas bien interesantes yo creo que lo que lo que podrían hacer ahora es traten de de aprovechar alguna tarea que tengan algo para seguir usando BIM un consejo es que tienen que ustedes mismos obligarse a usar BIM así como que se también porque nadie los va a obligar nadie en su vida los va a obligar a usar BIM jamás entonces ustedes nomás solo ustedes ¿ya? ya 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 chicos podríamos mira más adelante yo no tengo problema con que veamos otras cosas otro tipo de cosas pero pero hemos visto harto o sea yo yo tampoco como les digo yo tampoco soy experto en BIM si voy aprendiendo cada año algunas cositas un poco la lógica ¿ya? no me funciona lo último ¿ah? no me funciona lo último ¿lo último? lo de control B y mayúscula y eso a ver prueba a ver prueba conmigo a ver ya ya sería control B control B la B nomás sin mayúscula ni nada así control B bajas seleccionas una cantidad para abajo ¿cierto? sí y después apretas shift I ¿ya? shift I y latina sí ya y después ahí te quedas en modo insert igual que yo mira abajo modo insert y ahora apretas el comentar ahí y después escape y ahí te mueves muévete porque se va a actualizar ah ya ya es que yo no me movía sí es que esa parte yo creo que es un bug no sé qué pasa pero como que hay que moverse ah buena ya claro veía que solo se lo hacía a la que en la línea a la que estaba entonces no me movía y pensé que no me estaba funcionando ahí sí me funcionó super y después si quieren descomentar rápido lo que yo hago es que ocupo el bloque y como que selecciono ahí el bloquecito y la aprieto de de borrar ya es como para descomentar rápido también hay buenos tutoriales en internet igual así que hay uno interactivo bien bueno en la página y de hecho creo que bien también trae su propio tutorial o sea como un archivo de configuración que te deja jugar con él en el fondo como que va por capítulos y te dice así como explícitamente practica esto hasta qué no sé qué antes de pasar el otro capítulo no sé bueno qué bueno podrías darte el link al feo en el canal sí ahí está ahí lo voy a dejar en el en el canal es el es como hacer team pero con navegador bueno bacán interactivo gracias gracias sí brofe gracias buenos trucitos no de nada de nada gracias brofe gracias brofe que bueno que están interesados ya de nada nos vemos ah quería contarles en martes en martes la verdad que no nos vemos el martes porque este martes toca a verdad viene Héctor ¿cómo? lo que pasa es que viene mi colega Héctor a hacerles una parte del curso por dos semanas ya así que lo que yo quedaba digamos como la el carril que yo en el que yo le estoy enseñando lo vamos a reanudar dos semanas más que sería FFT algunas cosas que le dije que iban a venir y con Héctor ustedes van a ver otra parte súper importante de HPC que Héctor es el experto pero igual pienso que deberíamos mostrarle nuestro avance o sea por lo menos yo necesito mostrarle lo que avanzaba en la investigación si no sé igual estoy de acuerdo así que hagamos lo siguiente juntémonos solo para mostrar los avances la otra semana en algún día podría ser el podría ser a ver el a ver el miércoles ¿cómo están el miércoles? ¿el miércoles 22? depende a qué hora ¿tú tenés seminario o no? sí tengo que presentar en seminario el viernes ¿no? el viernes yo también puedo o sea si los demás sí yo creo habría que ver los chicos que están más complicados el otro podría ser un poll en el Slack sí ya hagamos 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 como una ¿saben que me acomoda más el jueves la verdad el jueves después de más o antes ¿a qué hora terminan? es que bueno eso van solo dos bloques termina de las 4 o 5 y media de las 5 y media hasta las 7 ajá ya ya entonces dejémoslo dejémoslo para el viernes dejémoslo para el viernes probablemente va a ser quizás a la como a las 6 por ahí entre 6 y 6 y media lo cual podría preguntar yo creo así como o sea tener varias alternativas sí también sí ya vamos a dejarlo vamos a dejarlo al tiro del canal una poll una poll ¿cómo se hacen los poll acá? en el rayito sale la opción parece que lo vi el otro día sí estar por en el rayito en la esquina izquierda ahí profe con respecto al laboratorio que hay que entregar el martes igual nosotros estuvimos trabajando y igual llegamos a unas partes de cosas que queríamos preguntarle eso que lo escribo por Slack nomás sí escríbelo por Slack yo de repente mañana quizás mañana te contestaré ya yo creo ya vale esto es avances de proyectos HBC entonces yo podría parar la grabación ¿no? sí oye y acá las alternativas ¿cómo se hacen? a ver pede